Entre tu pueblo y mi pueblo hay un punto y una raya La raya dice no hay paso, el punto vía cerrada La raya dice no hay paso, entre ellos hay un punto vía cerrada Ciudadanos guatemaltecos, dueños y mexicanos Y entre todos los pueblos hay un punto y una raya El flautín del pastor Ay, 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 canta así No hay cosa más sin apuro Que un pueblo haciendo su historia No lo seduce la gloria Ni se imagina el futuro Marcha con un paso seguro Calculando cada paso Y lo que parece atraso Suele transformarse pronto En cosas que para el tonto Son causa de su fracaso Mi pueblo Y el agua de la roya se echó por la roya Se echó por ruta A los aroles A las navidades A la quinta Y el agua de la luna A la invernad No dio pronto y los ceros se fue a alumbrar Actualmente la pareja de hermanos que integran Vitruín, Santiago y también de Mendoza y Juanita y Valentina Áñez Sigue presentando al mundo Una manera única de tocar música en este año Me gusta los estudiantes Tarde y te cuesta aquí No sabes que no se asusta Que ni animal ni policía A mí no me asusta Que a las palas ni el ladrar de la jauría Que esta es la universidad del Estado Que la paga los estudiantes Trata de un tal Pedrito Martínez Que se la pasa melodiando en estos lares Pero lo que no contaba ese tipo Era con esta canción Señora revolución Yo le canto a la muerte Lo que yo quiero es beberte Fresca como una canción De la hembra y el varón El solo en la muchedumbre Entre tu pueblo y mi pueblo Hay un punto y una raya El punto vía cerrada Actualizó la cifra de muertos a catorce Incluye La raya dice No hay paso El punto vía cerrada El punto vía cerrada El punto vía cerrado La raya dice Tu lo sé Mira el punto vía cerrada Gracias.